¿Qué es la relación entre la innovación, es decir, tener ideas, desarrollarlas con éxito para conseguir resultados y la estructura de las empresas, la estructura organizativa de las empresas, en especial por lo que hace referencia a las personas, es decir, cómo organizamos las personas, pues existe, es una relación que existe. En general, diversos estudios, diversos autores, diversos expertos, piensan, afirman, demuestran que hay algunos enemigos, algunos peligros fundamentales que van a impedir que innovemos con éxito en la empresa. Uno de esos peligros, uno de estos enemigos, es claramente la lentitud en los procesos internos y la burocracia excesiva. Cuando alguien tiene una idea y con esa idea tiene que ir a un comité que se reúne cada 15 días y luego ese comité que se reúne cada 15 días tiene que elevar los contenidos de esa idea a otro comité que no sé qué, no acabamos nunca. La mayoría de empresas son muy burocráticas, son muy lentas, no respetan la rapidez del momento en el que se tienen las ideas y no son capaces de transformar estas ideas en resultados. Esto podría ser un ejemplo. Otro ejemplo es la jerarquía y las estructuras de poder en las organizaciones. Muchas veces las ideas no interesan porque cuando desde la base se tiene una idea, esto puede molestar a algún jefe. Es cuando la jerarquía, en vez de estar al servicio de la organización, muchas veces está en contra del desarrollo creativo e innovador de la propia organización. En los últimos tiempos, la idea que ha tenido el management en general es intentar identificar empresas que estén funcionando de otra manera, que no tengan las típicas estructuras piramidales y que no tengan las cuatro cosas que son fácilmente reconocibles en cualquier empresa. Y hay casos, evidentemente, hay casos importantes. Una de ellas es un supermercado, una cadena de supermercados en los Estados Unidos, en México, en Gran Bretaña, que se llama Whole Foods Market, que tiene una estructura muy atípica, muy diferente a la normal. De entrada, no tiene un director general, sino que son tres personas. Esto en este país sería una señal de entrada negativa para mucha gente, porque nos podríamos preguntar, bueno, aquí quién manda, tiene que haber una persona que al final mande. Bueno, en esta empresa mandan tres. El fundador de esta empresa, de Whole Foods Market, vivió la revolución hippie en el Berkeley de los años 60-70 en los Estados Unidos y se planteó cómo podría tener una organización algún día basada en la confianza, en la fe mutua, en la colaboración y no en los procesos clásicos de control, supervisión, desconfianza, etc. Whole Foods Market, aparte de este pequeño grupo de directivos, digamos que cede prácticamente todo el poder a las personas que están en las tiendas. Entonces, en las tiendas, en las centenares de tiendas que tienen en estos momentos ya Whole Foods Market en todo el mundo, las personas que están, por ejemplo, en las verduras, toman prácticamente todas las decisiones. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir en primer lugar que contratan a la gente que ellos quieren, no la gente que quiere un director de recursos humanos por ahí. Crean experiencias interactivas con los consumidores y los clientes de la gran superficie. Toman decisiones sobre precios, compras, proveedores... Toman decisiones sobre sus propios sueldos y sus bonus en función de resultados. Es decir, se pretende que la gente tenga el poder como para tomar decisiones que en otras empresas estarían en una especie de entramado kafkiano que llamamos jerarquía, burocracia, etc. Esto puede ser un ejemplo muy claro, pero hay muchos miedos. Mucha gente dice, sí, bueno, pero esto es raro, ¿no? Esto son gente rara, son ejemplos raros. Las empresas tienen que funcionar como siempre. ¿Por qué? Es decir, ¿hay alguna cosa que nos diga que las empresas tienen que tener necesariamente una estructura muy jerarquizada y una burocracia muy en profundidad? Yo creo que lo que tenemos que hacer es reinventar todo eso, porque si no reinventamos todo esto, nos damos cuenta de que somos tan rígidos, tan estáticos, que no podemos apenas innovar. Yo creo que en management las cosas van un poco por aquí y en EADA estamos intentando buscar también ejemplos locales, ejemplos de empresas que estén haciendo cosas interesantes aquí. Gracias por ver el video.